FM 89.1 Radio Universidad 8 de la mañana, 45 minutos, seguimos aquí en Radio Universidad y vamos a hablar, Dani, ahora llegó el momento de hablar de familiares atravesados por el femicidio, ¿no? De este grupo que está cumpliendo 4 años, que se formó ya hace 4 años que justamente, como su nombre lo dice, son aquellos que fueron atravesados por la violencia de género, unidos por la violencia de género por los femicidios, y vamos a hablar con una de las referentes, con Marcela Morera, mamá de Julieta Mena, que todas recordamos su caso y que siempre hablamos con ella. Marcela, Agustina y Daniel, te saludan desde aquí, desde Radio Universidad. Muy buenos días. Ahí tenemos alguna dificultad con la llamada, ¿no? Ah, bueno, esperamos. Esperamos entonces, para hablar con Marcela, este grupo de familiares atravesados por el femicidio, que siempre que hablamos con ellos, ¿no? Sabemos que son familias que deciden transformar, ¿no? Que pudieron o que intentan transformar el dolor en lucha. Vos sabés que estamos presentando esta nota y la noticia, otro caso más de femicidio, ¿no? Que se suma lamentablemente de forma cotidiana, ¿no? Bueno, una persona mató a su exnovia y se escondió en el monte. Esto sucedió en el norte del país y lo atraparon al femicida. La historia cuenta que la chica, la víctima, estaba con sus amigas a punto de jugar un partido de fútbol. Llegó el agresor y la mató. La atacó y la mató sin más, sin decir buen día. Gabriela Ernesto Acebal estuvo cuatro días en una vivienda precaria usada por trabajadores en el monte y lo atraparon después de una investigación, ¿no? En fin, ahora sí vamos a retomar, creo que podemos retomar la comunicación. Sí, sí, sí. Ahora sí, Marcela, muy buenos días. Agustina y Daniel te saludan, ¿cómo estás? Hola, Agustina, Daniel, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, están cumpliendo cuatro años, ¿no? Desde el comienzo del grupo de familiares atravesados por el femicidio y yo recién decía que siempre se caracterizaron por esto, ¿no? Por transformar el dolor compartido en lucha. ¿Cómo los encuentran hoy por hoy estos cuatro años de lucha? Sí, exactamente. Ayer se cumplieron cuatro años. Desde que comenzó este grupo, después de no encontrar algunas respuestas en el Estado, que nos sentíamos solos, desamparados, bueno, decidimos formarlo. Empezamos siendo ocho, hoy somos más de 180 personas, con casi 150 femicidios entre esas familias. Y, bueno, la verdad que empezamos así un poco sin saber qué hacer, cómo seguir, cómo ayudar, perdidos. Y hoy, bueno, nos encontramos con que ya pasaron estos cuatro años que cada vez somos más, lamentablemente, porque en realidad nosotros no quisiéramos que el grupo crezca. Pero, bueno, crecen desactiblemente, no solo por los casos anteriores, las familias que se acercan, sino por las familias nuevas, que lamentablemente les tocó pasar lo mismo que a nosotros. Y, bueno, tanto en un caso como en el otro, en los que son nuevos como en los que son casos antiguos, necesitan contención, el par, el compañero que sabe o compañera que sabe de qué se trata, de que le mataron la hermana, la hija, la madre, y que siente lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, este camino es largo. Es largo de transitar, porque es lo que uno lleva para toda la vida, pero también es larga la parte judicial. Eso te iba a preguntar, Macía, en todos estos años notan cambios, ven que hay avances en cuanto a la justicia, porque los femicidios, lamentablemente, como vos decías, siguen ocurriendo y cada vez son más. ¿Avanza la justicia en esto, en solucionar, por lo menos que para que las familias sientan algún tipo de respaldo, por lo menos ver que la justicia acciona, ven cambios? Muy lento, demasiado, para la cantidad de femicidios que se siguen dando en el país. Es muy lento. Ahí se cortó, me parece, ¿no? No, si no te escuchamos, Marcela. A ver, ¿estás muy lejos? Ahora sí, ahora sí. Les decía que el avance es muy lento, demasiado para la cantidad de femicidios que tenemos en el país. Claro. Y la pandemia lo hizo peor, porque todos los juicios se pasaron de fecha, o sea, lo que normalmente tardaba un par de años, ahora están tardando cuatro y cinco años, juicios que tendrían que haber sido el año pasado, están dando fecha para el 2023 y 2024. Claro, sí, sí, la pandemia hace que todo se atrase. Sí, pero tampoco creo que hubo, no sé, me parece que no se hicieron las cosas, o no se puso la voluntad que se tenía que poner, porque, bueno, de pronto se podía trabajar de alguna u otra manera. Bueno, podés tener una familia colgada, además con el peligro de que sabemos que no pueden estar presos más de dos años sin ninguna condena. Exacto. Entonces esto complica mucho más las cosas. Sí, disculpame, no te escucho. No, te decía que, y bueno, todos los casos en los que no se hace la investigación que corresponde, luchamos contra un sistema que, bueno, que lamentablemente sigue apañando a muchos femicidas, femicidas, sobre todo cuando hay algún amigo de, hijo de, o los casos de policía que son femicidas, bueno, que realmente nos cuesta muchísimo ir contra un sistema que nos apañe, ¿no? Digo, sobre todo en este último tiempo que, bueno, lo que fue la cuarentena hizo que crezcan, lamentablemente, los casos de violencia de género y tantas mujeres que están desamparadas, bueno, también peor aún que los casos que ya ocurrieron, lamentablemente, sigan siendo lentos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? Creció lo que es intramuro. Creció lo que es adentro de casa. Claro. En el número absoluto quizás estamos más o menos igual, pero en realidad lo que creció es el porcentaje que es para adentro. Sí, sí, sí. Marcela, lo que te iba a preguntar es, aquellas mujeres o aquellos familiares de mujeres que están sufriendo violencia de género que quizás no sienten apoyo, ¿no? El apoyo necesario de parte del Estado. ¿También se pueden acercar a grupos como el de ustedes? Sí, 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 tranquilamente. A nosotros nos van a encontrar en Facebook, Twitter e Instagram y nos pueden escribir para que podamos orientarlos o derivarlos a donde deban llamar, ¿sí? Si son de La Matanza pueden llamar también al grupo o a género en La Matanza, que desde la Secretaría están trabajando muy bien, inclusive desde la Secretaría se están comunicando. Hay un femicidio, se enteran de qué ocurre y se están comunicando con la familia para ver de qué manera poder orientarlos. Eso es un muy buen trabajo que está haciendo desde la Secretaría de Diana Hender con todo su equipo. Así que, bueno, sí, es importante que se puedan comunicar para que uno los pueda orientar, como sea, por escrito, llamándonos. Claro. Marcela, ¿qué tal? Buen día. Daniel te saluda. Buen día, Daniel. Bueno, te quería preguntar con respecto a toda la tarea que ustedes vienen realizando. ¿Cómo observan a la sociedad, digamos, teniendo estos casos que aparecen permanentemente? Bueno, da la sensación de que hay que trabajar mucho, ¿no? Y falta un largo camino. Pero, ¿cómo observan ustedes, sobre todo, el mensaje de la no violencia contra la mujer en los grupos más jóvenes, en los chicos? El tema de la violencia en el noviazgo, por ejemplo. Mirá, los cambios son, como decía antes, que en la justicia los cambios son lentos. En la sociedad también se van un poquito más rápido, pero siguen siendo lentos. Falta mucha educación, falta mucha instrucción. Y que la gente se involucre y entienda de qué se trata, ¿sí? Lamentablemente vivimos en una sociedad cada vez más violenta en todo sentido. No solo en cuanto a violencia de género. Sí, claro. Y eso empeora las cosas. A eso le sumamos también el consumo de alcohol, drogas, que sabemos que es opaca y también es algo que realmente es un flagelo, ¿no? Y que en los jóvenes se está dando cada vez más también. Entonces todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho desde todas las áreas. Hay que concientizar, concientizar mucho a la gente. Hay muchos que todavía siguen pensando que la mujer se queda al lado de un violento porque le gusta, porque le gusta que le peguen, porque le es cómodo. Y esto no es así. Vos te encontrás con mujeres, con niños que no están trabajando, que no tienen ingreso, que viven de pronto en la casa de los suegros, atrás, arriba, vaya a saber dónde o alquilan. Y si llega de la casa no tiene a dónde ir. Y no hay una cantidad de refugios como para albergar a todas estas mujeres, para hacer las denuncias, donde puedan ir, donde puedan quedarse. Los refugios no tienen capacidad. No dejan a las mujeres el tiempo que lo necesiten. Es un tiempo y nada más, porque atrás de ellas viene otra. Entonces, no las podés empujar tampoco a denunciar y que después no haya una infraestructura que las pueda sostener. Porque después vuelven a la casa. Cuando vuelven a la casa, la represalia es mayor. Es un círculo vicioso, parece que es imposible desaltarlo. Exactamente. Es como una espiral. Yo siempre digo que es como el torbellino, donde se muestra que cada vez es más grande. Bueno, yo digo que es así. Y bueno, hay que estar muy atentos. Y por eso es tan importante que la sociedad también se involucre. Las familias que se involucren, los amigos que no miden para un costado, que no se aburran de las mujeres que padecen violencia, porque la mujer normalmente vuelve con el violento, vuelve una, dos, tres veces. Y la gente se cansa. Entonces piensa que la mujer lo hace a propósito, que no escucha, que no le interesa. Y eso es peor, porque después la dejás a merced del hombre violento, que en cualquier momento puede llegar a ser un desastre. Claro, sí, sí. Todos como sociedad tenemos que estar atentos y actuar, no mirar para un costado. Ahora es increíble cómo se recupera la dignidad de la persona que puede superar este tema, ¿no? Por lo que yo observo de un caso puntual, bueno, que... Cambian muchísimo. Cambian muchísimo la actitud, pero vos sabés, esta persona, el caso que yo conozco, pudo superarlo, lo echó al marido, el marido está detenido, y la actitud corporal, la vestimenta, la forma de caminar por la calle. Exacto, es actitudinal, sí, exacto. El amor que se empiezan a tener, todo, sí, cambian total, totalmente. Bueno, en este caso tuvo suerte, a suerte. Si fue preso es porque realmente la cosa venía muy dura, y bueno, para que vayan presos realmente, después de algún acto de este tipo, tienen que, bueno, que remar mucho. No, no es lo habitual. Con una perimetral lo quieren arreglar y bueno, y la verdad que con una perimetral y una previsión de acercamiento, no hacemos nada. Porque no alcanza, no, no, obvio. No, no alcanza para nada. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, y como siempre, estar cuando nosotros te llamamos desde Radio Universidad, y los abrazamos fuerte a todos los familiares atravesados por el femicidio, y también una felicitación, ¿no?, por este trabajo que hacen con todos los que la están pasando realmente mal. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por brindarnos siempre este espacio. Yo en lo personal, que siempre estuvieron al lado de nuestra familia desde que ocurrió lo de Julieta el 11 de octubre del 2015. Así que, la verdad que, nada, nada más que agradecerles. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con Marcela Moreta, ella es referente de este grupo de familiares atravesados por el femicidio, que, como ella nos decía, ¿no?, lamentablemente están cumpliendo cuatro años y cada vez son más. A tener que, a tomar conciencia como sociedad, y no mirar para un costado, estar atentos y actuar también. para poder actuar a tiempo y ayudar a las mujeres que lo necesitan. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.